No sabemos cómo ni cuándo, pero sabemos que en algún momento, ya sea dentro de mucho o completamente de repente, nos vamos a cagar muriendo y vivimos con eso, sabiendo que nos vamos a morir. Después de nuestras últimas palabras, que seguramente sean algo así como A o U, llega el momento de endeudar a toda nuestra familia con un lindo funeral. Los velorios no son algo nuevo, datan de la época medieval. Así es, morirse no es gratis. Hay muchos gastos que involucran la muerte de una persona. Estas son algunas de las ofertas que hoy existen en el mercado chileno a la hora de enfrentarse a la muerte. ¿Cómo funciona la industria? Los chilenos nos tomamos en serio la muerte. Cuando llega el momento de despedir a un ser querido, tratamos de aferrarnos a lo sobrio y tradicional. La industria fúnebre ofrece una serie de productos y servicios que desconocemos y nos pueden sorprender. Este informe que veíamos es a modo de introducción para recopilar algunos de los informes que hay sobre cuánto cuesta morirse. ¿Te parece loco que nos preguntemos esto? Bueno, esa pregunta se hizo, se hicieron nuestros compañeros de CBA 24N, Meli Canciani, periodista, Matías Ortiz, director general de Cementeros. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo va? Muy buenas noches. ¿Cómo se ocurrió preguntarse esto? ¿Cuánto cuesta morirse negocio e industria en torno a la muerte, Meli? Bueno, básicamente todo en esta vida siempre cuesta algo de plata y morirse también. Hay empresas que se dedican exclusivamente a brindar estos servicios, a facilitarle a la gente la despedida con sus familiares y, bueno, los costos son variados, depende de la cultura y las costumbres que tienen las personas, ¿no? Depende del servicio que se ofrezca, si quieren algo más completo, algo más económico, algo más estándar. Hay una tendencia mundial. Hay mucha variedad de precios en Córdoba. Sí, sí, hay mucha variedad. Que va de qué rango a qué rango, más o menos. Por ejemplo, hay una tendencia que es a la cremación, o sea, es una tendencia mundial que se intensificó en la pandemia, pero, bueno, en Córdoba también se ve aproximadamente en la ciudad un 45% de las personas elige la cremación y en el interior, en algunas ciudades, un 20% eligen más la sepultura en tierra, ¿no? ¿Se nota mucho ese cambio cultural, Matías? Es una batalla cultural de las nuevas generaciones que antes trae un concepto de vida, que si vos no tenías un panteón o un lugar donde descansar, no pertenecías a un cierto estatus social. Eso se fue con el tiempo, fue quedando atrás y hoy las nuevas generaciones sí tienden mucho más a lo que es cremar. Eso se nota mucho, a ver, digo, como encargado de los cementerios públicos, digo, eso está muy marcado en la historia de lo que uno puede recorrer en el cementerio de San Jerónimo, ¿no? El, mal llamado. Digo, el principal, por decirlo, digo, a la clase alta cordobesa, ¿no? Exactamente. Eso se creó, de hecho quedó en plena corazón de la ciudad y todos los nombres trascendentales que se pueden decir desde muchas épocas que marcaron la historia de nuestra ciudad descansan ahí. Descansan y a San Vicente lo etiquetaban de una forma, por su contexto social, por diferencia, y a San Jerónimo de otra. Aunque están todos en las mismas condiciones. Claro. Con un predio mucho más grande el de San Vicente. Exactamente. Porque está, digamos, hay tres cementerios en el San Vicente, ¿no? Tenés el cementerio judío-musulmán, que estaban unidos por el tema de una tapia que se había caído, y el cementerio parque de San Vicente, que estamos hablando de 47 hectáreas. Imagínate lo que significa en un pueblo, en una ciudad de afuera, un predio muy, muy, muy grande. Claro, totalmente. Meli, ¿se nota mucho ese cambio cultural? Sí, por lo que me contaban algunas empresas funerarias, sí. Fuiste tocando diferentes empresas funerarias como para hacer el informe. Sí, estuve hablando específicamente con Despontín, Casa Despontín, que me comentaba esto, que la gente va mucho a lo que es algo económico, que es la cremación. Por ejemplo, una funeraria privada ronda en los 90 mil sin sala funeraria, ¿no? Claro. Sin despido, sin autoacompañamiento, nada. Ya un servicio con sala funeraria para cremación para cremación. Sí, te va a costar aproximadamente 140 mil pesos y con pocas horas. Ahora hay una tendencia de no velar toda la noche al cercareo que fallece. ¿Qué te decían? Más una cuestión económica o una cuestión de cambio de concepto. Porque vos marcabas esta diferencia que hay entre el interior, donde se prefiere la sepultura en tierra, a las grandes ciudades, pongámosle. Hay una preferencia económica de esto de que la gente no se quede con una deuda, ¿no? Tanto para un servicio funerario como para un cementerio. Entonces prefieren la cremación pagar directamente por transferencia bancaria y no quedarse con deudas, no estar con una cuota de cementerio anual, no con un servicio funerario más caro que eso. Obviamente que la Asociación de Empresas Funebres estableció un monto sugerido para un servicio funerario estándar que ronda en los 260 mil pesos. Ahí que tenés cajón, lo que es sala aleatoria y autoacompañamiento. Ahí sí es más completo, más que nada para particulares y algunas obras sociales. Yo te pregunto porque también en otra parte del informe tenían esta cuestión de una empresa que se dedicaba a las lápidas y que hoy tiene que diversificarse, ¿no? Así es. Entonces, bueno, decís, che, a ver, hay un cambio, una tendencia. Tal cual. Como también digo, Matías, hay también ese cambio en ver, por ejemplo, a los cementerios públicos de otra manera con respecto a los privados, en lo que va, digamos, a los cementerios, ¿no? Que ya no es tanto como antes. Desde que asumimos la gestión de Martín Yarjora, nuestro objetivo era darle el valor y el respeto que se merece a aquellas personas que van a ver a un ser querido, que los cementerios va a la redundancia, tomen vida, tomen fuerza porque estaban muy abandonados. Entonces, por respeto a las personas que van y buscan consuelo en un cementerio, la idea era ponerlo en valor. Pensando en que hay una familia atrás, hay alguien que busca ahogar penas y le fuimos dando fuerza a lo que es. Eso que han hecho, ¿tiene que ver con ofrecer no solamente la cuestión de las parcelas, tener un buen lugar, sino también ofrecen un servicio funerario, la municipalidad, un servicio público para aquel que no tenga cobertura? La ciudad de Córdoba debe ser una de las únicas a nivel provincial que es el mismo municipio que se hace cargo de los servicios sociales, que es un acierto muy grande porque por ahí alguien no prevé y es como tabú programar la muerte, pero es algo de que nadie se va a escapar y cuando llega el momento, por un contexto social, o se dan cuenta que nadie pagó nada o se dan cuenta que no tienen nada y ahora ¿qué hacemos? Y el municipio acompaña desde el principio hasta el final a la familia, le damos un acompañamiento a la funeraria, municipal está abierta 24 horas. Bien. Meli, dos cuestiones que tocaron también en el informe, no me quedó mucho tiempo, pero el tema de los floristas del cementerio San Jerónimo y la gente que hace grabados de lápidas, contame eso. Sí, ahí estuve hablando con Shanghai Grabados, que es una empresa que tiene ya 65 años en el mercado, que me comentaban que antes su ingreso principal y de mayor pedidos eran las lápidas. Claro. Era algo muy común por semana hacer muchísimas y ahora son un ingreso, pero tuvieron que diversificar el negocio, digamos. Ellos se dedican a grabar de todo, en distintos materiales, ya sea acero, metal. No, no es su ingreso principal, las lápidas. Hacen, por ejemplo, reconocimientos, trofeos, desde los mates que se usan ahora grabados hasta las lapiceras y también lápidas. Pero no era algo que hacían antes, lo tuvieron que empezar a hacer ahora como diciendo, bueno... Estaban antes con reconocimientos más importantes, por ejemplo, como los de la municipalidad, la universidad y distintos medios de comunicación, también trabajaban con reconocimientos desde esos lugares. Pero bueno, sí se abarcaron otras cuestiones para sobrellevar el negocio, ¿no? Totalmente. Ahí te das cuenta de una tendencia, que ahora no son tanto las placas, encima no de mármol, ¿no? Van cambiando de material a algo más económico también. Eso es una tendencia. Hay como una tendencia, además de a la cremación, a esto que se dice de los... A ver, ayúdame vos, porque debes estar más al tanto. Cepelios, ya más amigables con el ambiente. Lo he visto en otros lugares, no sé, ¿acá está? Acá hay algunos servicios así, poco, y suelen ser más caros. Esto de que, bueno, creman a alguien y con eso también plantan un árbol, y tiene otro sentido, y bueno, manejan otros costos, pero no se está usando tanto actualmente. No me queda más tiempo. ¿Querés decir algo, Matías? Sí, que desde nosotros, cuando asumimos la gestión, implementamos, debido a lo que veíamos, era la cuestión ecológica. La persona fallece, se le acompaña con un árbol, y también a lo que eran los mármoles, que eran muy costosos, el bronce. Nosotros empezamos a utilizar lo que es material reciclado, que se hacen las tapas, los recordatorios de material reciclado, plástico. Muchas gracias a los dos. Bueno, temas e informes que pueden repasar en nuestra página cba24n.com.ar cuánto cuesta morirse en Córdoba. Sí, ya sé, no lo estarán pensando, pero está bueno para saber cómo es este tema acá, en nuestra ciudad. Informe especial de nuestros compañeros. Pausa y ya venimos con el cierre.